hola hola a todos happy holidays hoy les quería compartir las cestas que estoy haciendo por navidad y uno de mis tips también para para la hora de preparar las cestas les quería preguntar qué hacen con los noodles que son para la piscina lo que haces con los noodles de la piscina para la piscina bueno tengo buenas noticias para ti puedes usarlo para tu vasquets también estoy preparando este vasquete aquí y estoy usando mis noodles de la piscina los noodles de la piscina la poliespuma que se utiliza para la piscina y la playa como base de mi cesta de abón y también después de eso le adiciono adentro este esta decoración o filler four tread filler lo pongo después en la cesta así de esta manera y voy cubriendo mi cesta con el filler encima de eso ya así le voy poniendo los productos de abón y termino mi cesta bien bonita y en el día de hoy les quiero enseñar las cestas que preparé para la navidad voy a mostrarles el vasquete que preparé para este cristo y también el nuevo producto tenemos la pasión para el cristo es un perfume muy buen y es un edición limitado también preparé este vasquete dice Haiko Perfume y también tenemos el Haiko Limited Edition tenemos el perfume disponible Haiko en edición limitada y así les voy mostrando los productos y las cestas que preparé para estos holidays tenemos aquí la de Faraway estas son cesticas económicas que las clientas te piden y yo las preparo en base a 20 dólares les pongo diferentes productos les pongo perfume, body lotion these are beautiful baskets that I prepare for Christmas for my customers and they cost 20 dólares I put perfume and also body lotion this one here is Simari we also have the new product the Skin So Soft Coconut and also these beautiful lipsticks tenemos estos lipsticks que están bien bonitos para la navidad les voy a mostrar como vienen dentro sí también tenemos areticos como estos que ven aquí we have earrings new perfumes in Avon also I'm sharing my basket with you this is the Passion Perfume Limited Edition and also Haiko these are the different baskets we can prepare for Christmas we also have this new product in Avon it's wonderful makeup maquillaje de Avon bien bonito para estas navidades tenemos aquí otra cesta de hombre también con la botica que queda bien bonita la cesta este es el perfume Wild Country y así voy preparando la cesta como ven para mis clientas y aquí tenemos esta de Exploration para hombre también tenemos muchísimos productos en Avon cesticas que podemos prepararles para esta navidad para que usted disfrute con su familia sin preocupaciones we are here to prepare your baskets for Christmas so you can have a wonderful time with your family and get your gifts ready have a wonderful time everyone que tengan unos lindos holidays que la pasen muy bien en familia Merry Christmas Feliz Navidad Bye Adios Adios